Mi nombre es Rosa Portillo, vengo de El Salvador, trabajo en la empresa de Ingenio de la Cabaña con el cargo de encargada del EAM. Nosotros tenemos ahorita tres años, estamos cumpliendo de la implementación y cada año descubrimos cosas nuevas. Como el año pasado que asistimos a la conferencia, nosotros llevamos el Avance Report y ahora que tenemos nosotros también con lo nuevo que hice de seguridad industrial y lo del móvil. Antes nosotros no teníamos el costo por equipo, hoy tenemos el costo de equipo de mano de obra, que eso se puede ver en cualquier momento. Antes no teníamos nada de eso y toda la gente, los reportes que hacemos, las comparaciones, el comparativo del gasto de las piezas y la mano de obra, ahí podemos reflejar cada año y ver el gasto y el costo que tiene cada uno de ellos y nos ha beneficiado bastante. Nosotros a cada gerencia se les pasa el reporte y les ayuda bastante. Los invitamos a todos porque es una herramienta muy importante, ahorramos mucho, costos y también el tiempo que todas las personas necesitamos en todas las empresas. Y están invitados todos para que el próximo año puedan venir a asistir a este evento que es de mucha ayuda. Gracias por ver el video.